Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, estamos ya al final de marzo ¿Y qué pasa? Pues que mañana es abril Por cierto, que se me acaba de acordar ahora Mañana es 1 de abril, que es el día del April is full, así que por favor No creáis nada de lo que digan por internet Porque es como el día de los inocentes Pero jodiendo mundialmente Bueno, dejando esa cosa de lado Recordar que Mañana es 1 de abril, en Japón Es un día muy importante porque empiezan Los años fiscales para muchas Empiezan Empiezan los años académicos para Los estudiantes, empieza Pues un poco año nuevo Vida nueva, digamos, ¿no? Es lo que sería el 1 de abril Para Japón Y también es una fecha en la que cambian muchas normas Y entonces os voy a contar hoy que va a pasar a partir de mañana En Japón Un montón de cosas Primero van a empezar a poner normas para que se dejen de utilizar Los plásticos, lo cual es muy importante Hay un montón de empresas que van a empezar a quitar plásticos Pero bueno, esto va a llegar Y va a tardar tiempo También van a subir los precios de muchos productos Entre un 2 y un 13% En diversos tipos de productos Con lo cual tenéis mucho cuidado Y a lo mejor pues si vais mañana al supermercado O pasado mañana Diréis pues Sí, han subido los precios Puta vida A partir de mañana también la gente podrá jubilarse a los 75 años Hasta ahora está Hasta los 70 Ahora dan la oportunidad de quien quiera Pues pueda jubilarse a los 75 años Yo me quiero jubilar a los 50 Pero oye, cada uno Que trabaje hasta donde quiera Pero para mí lo más importante Es que la edad legal en Japón Cambia de 20 a 18 años En verdad Para fumar y para beber Tienes que tener 20 años Eso no cambia Pero el resto Todo 18 años Con lo cual Si quieres Por ejemplo Pues la gente de 18 años Ya va a poder Comprar móviles por su cuenta Sin pedir permiso a sus padres Van a poder alquilar casa Sin tener que pedir permiso a sus padres Pedir créditos hipotecarios Sin pedir permiso a sus padres Pero hay un problema En Japón Y hay mucha gente Que se está pispando de esto Que es Entonces la gente de 18 años Y 19 años Va a poder hacer películas porno Sin el permiso de sus padres Y entonces pues la gente está en plan Ay no Gente de 18 años Y ese es el gran drama De todo esto Ahora mismo O sea A la gente al resto le da igual Lo que le importa es que Pequenos porno Y vosotros que pensáis Deberían dejar La edad legal Para participar En vírgulas porno Sin necesidad De pedir premis a sus padres A los 18 O deberían Volver a lo que era A los 20 años Espero vuestros comentarios No olvidéis de suscribiros Compartir si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser mañana Un besazo muy grande Y hasta luego Bye bye Ah Por cierto Que se me ha olvidado mañana Vamos a tener directo en Twitch Va a ser a las 6 de la mañana De el viernes A vuestras 10 de la noche De España Un besazo muy grandote Y hasta luego Bye 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 bye